Iliana, estábamos hablando de Marina y las chicas te querían preguntar. Nasa, estabas por preguntarle algo que te interrumpí. No, no, yo te quería saber si... No, yo a la voz. Escucha, ¿nunca tuvieron una relación así de amistad? ¿Nunca, nunca? No, yo creo que también tiene que ver como que somos de distintas generaciones, ¿viste? Sí. Creo que fuimos más... Yo fui más mamasa que hermana. Claro. Mi mamá tuvo un accidente muy grande cuando yo era chica, bueno, después vino Marina y entonces, ¿viste? Tenía que ver con toda una rehabilitación de parte de ella, entonces, por ejemplo, tenía algún problema en el colegio y yo iba al mío colegio, pero iba al secundario, yo iba al primario. Entonces iba, hablaba yo con la directora, me peleaba. Bueno, y cuando decís esto, ¿ahí no creés que, como vos fuiste muy mamasa, vos ibas a la secundaria, ella a la primaria, que como que adoptaste un poquito ese papel y por ahí ella hoy, que es adulta y grande, no está obligada a reportarte, porque los hermanos y los padres no se eligen, son parte de la vida y las familias, viste, que van cambiando. Te toca todo. No, pero no te toca, viste que por ahí vos decís, tengo hasta una amiga, ¿no te pareció que fue como un poco de más todo lo que dijiste en aquel programa? Porque vos decís, no dije que fuera mala madre, pero la hiciste quedar un poco como mala hija, mala madre y mala hermana. No, yo nunca lo dije ni la hice quedar, lo único que decía era con respecto a mí, su presencia, pero su presencia en función de que le iba a ser bien, ¿entendés? Pero por ahí eso es lo que creés vos y no le está bien a ella. Lo digo desde mí, desde mi experiencia. ¿Y a vos te sirvió? ¿O sea, vos tenés ahora un mejor vínculo? ¿La ves muy seguido? Bueno, yo me fui de vacaciones, me fui a trabajar afuera, era imposible que hubiese vínculo o no. Sí, pegado, te expliqué que hicimos ese encuentro familiar lindo. En diciembre. Nos vimos, bueno, fuimos a lo de Rosenfeld, ¿no? Que ahí nos reencontramos ahí. Hablamos mucho también por pasarnos como cierto coso, pero tampoco la puedo exigir que ella sea mi amiga. Sin embargo, ella me contó a mí que vos te enojaste porque no fue en enero a Mar del Plata y te jodió que estaba en Europa. No, 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 no. Ella lo habrá vivido así. Ella, y bueno, pero ella siente que es una suerte de venganza porque si vos googleaste o no googleaste, antes de contarlo públicamente, es tu hermana, no es que vos estás trabajando de periodista. No, no, pero yo lo digo... Marín, me enteré que estás con Rolo Barbán, ¿no es verdad? A ver, como todo el mundo... Te lo dijo una amiga que lo googleé, como si fuera una vecina tu hermana. Pero como todo el mundo se hizo eco y salió en todas las noticias que tampoco sabía que después ella había aclarado... Igual no había salido en todos lados, eran dos portales y nadie los levantó. Bueno, yo lo... Acá no se había hablado del tema ni en ningún lugar se marca agenda. Bueno, a mí me mostraron y estaba... ¿Te lo mandaste vos a los portales? No, no. Bueno, yo tengo entendido que desde diciembre no la ves, que ella no está muy contenta y que ayer tu novio la llamó para pasar Pascua y ella le dijo que lo iba a pensar. Bueno, yo tampoco sabía que... Porque vos tampoco la llamaste para pasar Pascua. Tampoco yo no sabía, te digo, no teníamos pensado la Pascua, seguramente fue una iniciativa de él, sabiendo que se venía una Pascua en la que estábamos los dos solitos, en donde dije, vamos a comer con tu mamá, me dice, no sé qué va a estar cada uno. Yo creo que cuando vos decís los dos solitos o que damos las tres solitas es como una forma de victimizar y buscar empatía con el público y siempre la dejás, la quedás siempre exponiendo a ella como que no está con ustedes, están solitas. Por ahí ella no tiene esa necesidad o también está solita. Pero yo la respeto, Janina, respeto esa necesidad después de que, o sea, después de todo esto que pasó, que es algo que... Es que si la respetara no contás todo eso en PH, porque vos decís todo es toma estado público. A ver, después de eso que pasó... Sos vos la que lo contás, porque ella nunca contó nada públicamente. A ver, después de que pasó eso, entendí, yo me había dicho algo que llevaba terapia, que yo no llevaba terapia y después lo reví yo, porque obviamente lo reví y cada uno, tengo que... que entender que cada uno es como es y lo que a mí creo que me hace bien, o qué coso, quizás no es lo mismo que le hace bien a otro. Pero ella dice que vos... Yo el día que se enteró estaba sentada al lado de ella en un casamiento de Babi Echecopar. Vos habías grabado ese programa jueves o viernes. No se estudió por la visa. Ella me dijo que habló con vos a la tarde y que nunca le contaste nada. De repente se puso blanca, que llegaban tweets y whatsapp y se fue corriendo. A ver, yo había llamado a ella, yo esto ya lo hablé y la verdad que ya lo conté. Y te lo conté a vos acá. Yo la había llamado y ella no recibí la contestación. Después le digo, no, porque ahora tengo que no sé qué, me colgué el otro día, me estoy yendo al casamiento. Yo no le iba a contar eso, que estaba yendo, que me está esperando. ¿No pensabas que con el rating que hace PH no le iba a llegar por Twitter o por redes o que todo el mundo le iba a empezar a mandar tu video? Yo no pensé que le iba a llegar 800.000. En la grabación, cuando lo estabas diciendo, te sebaste un poco, viste que uno a veces cuando está hablando en los programas, te van preguntando, repreguntando y uno va soltando de más. Son momentos que uno tiene. A ver, más allá de eso, era una, si es exterior, si es una necesidad propia y mía, me hice responsable, me hice cargo, si estuvo mal, estuvo bien. Fue lo que me salió en ese momento, más allá de que nunca, o sea, lo único que dije fue eso y lo dije no tratándola ni de mala madre, ni de mala hija, ni de mala hermana. Igual yo entiendo que cuando te peleas decís cosas a veces que después te arrepentís o sugerís cosas que después te arrepentís en todas las peleas, no en esta en particular. Digo, yo me peleo con Nazarena, por ahí le tiro una de más y ella me tira otra de más, pasa, es humano también. Como digo, puedo ser, no soy perfecta, soy humana y tengo cientos de miles de defectos, cientos de miles, ahora, que la amo profundamente, que nunca, nunca, o sea, y soy, yo lo dije, lo sostengo, creo que siempre, siempre voy a estar, estuve, más allá de todas las discusiones que tengamos y vamos a estar y sé que ella va a estar cuando yo necesite, como yo estoy. Que son incondicionales. Y que somos incondicionales, más allá de todas las cosas que puedan, que evidentemente, si fue lo que fue, es porque cada uno le resuena desde su lugar. Y por ahí hay muchísimas que se identifiquen con una como con muchísimas que se identifiquen con la otra. Las hermanas se pelean, yo decía acá en ese momento, las relaciones no son perfectas. Claro, no son lineales. Con los padres, con los hermanos, con los tíos, con los primos, con la pareja, siempre pasan estas cosas. Tenemos nota con Marina, les fuimos a preguntar porque venías hoy acá al programa a ver cómo está la relación. Vamos a escuchar lo que le decía Marina. ¿Cómo están ustedes con Ileana? Más allá de con este blanqueo. Bien, bien, bien. Hemos cruzado algún mensaje en los últimos días. Hoy me dejó un mensaje súper lindo Luis, el novio de Ileana, invitándonos a Rolando y a mí a pasar las Pascuas juntos. Vamos. Así que todavía no la veré con Rolando porque fue ahora antes de entrar al noticiero. Primero que se reconcilie con Rolando, que no le había gustado nada, sabés que blanqueo. Se tiene que reconciliar. No, ¿sabés cuál fue el tema? Porque también escuché que había comentarios tipo panelistas. No, no, no. Es que en ese momento, viste, que es cierto y te lo juro por mi viejo que yo no lo había hablado con ella como algo, viste. Bueno, necesito contarte algo, viste. No, no. Es verdad, cuando ella dice no lo hablé, lo googleé, es verdad, no está mintiendo. Lo que pasa es que, bueno, yo esperaba que googleado o no googleado, hablado o no hablado, bueno, no fuera ella la que estuviera blandiendo el parche, viste. Pero bueno, ya está, qué sé yo, también es mi hermana y nunca parto de la idea de la mala fe, ¿entendés? Es un error, bueno, yo sabés las veces que boquié, no específicamente con ella o también, pero bueno, puede pasar que uno hable de más o que uno crea que no hay nada de malo en eso, porque sabés que hay dos personas que no están comprometidas y que no las estás metiendo en un quilombo, pero bueno, nada, me cayó medio como un balde de agua fría, pero después también uno, cuando pasa el tiempo y cuando ya te liberás y contás, mirás para atrás y decís, no fue tan grave, viste. Claro, y tenés que reconciliar un poco, lo hablaste con Rolando esto, porque yo sé que... ¿A ella con él? A él, ya hablaste con él por Liliana. Me dolió por mí, no por él, ¿entendés? Porque a mí me dolió, le dolió porque me dolió a mí, a él no le dolió. Él estaba en Oscar, no lo sabés, no acuerdo, sí. Sí, pero él, viste, como que sintió que me hacía daño a mí, entonces le sale el tigre, viste, pero sí, fue eso, fue eso y después, bueno, supongo que lo hablaremos. ¿Qué te pasa cuando la escuchás? ¿Qué? No, pero ves que, o sea, la vez pasada, la semana pasada hemos tenido un problema con mamá y a la primera que llamo es a mi hermana. Obvio, me disto. ¿Entendés? Y digo, mira, Marina, me pasó esto, la verdad que vos que tenés la voz, digamos, tenemos que aprovechar una campana pública, porque esto es reiterativo, repetitivo y la verdad que tenía que ver con la obra social y con un tema de salud, ¿no? Sí, y ella se hizo eco, claro, y viste, se hizo eco y enseguida aparecen las soluciones. Lamento a la gente que no tiene esta posibilidad. Igual te emociona un poquito cuando la viste. Porque yo la adoro, ¿entendés? Yo la adoro, ¿entendés? Yo la adoro. Sí, ella sabe que la adoro. Es un tema de, no sé, de orgullo, de tarquedad que no se pueden juntar desde el momento. No, juntarnos vamos. De distancia. No, juntarnos vamos a juntar. Yo te lo pregunto a vos y me decís lo que te pasa. Te lo pregunto a Marina y me decís lo que le pasa. Pero veo que no pueden comunicarse en algún punto entre ustedes. Sí, pero ahora, sinceramente, cuando yo vine, hace una semana que estoy nomás, y venía con el estreno y a su vez con la casa en obra. Sí, las dos laburan mucho. Con la casa en obra que viste que venís con todos los cachivates que me llevo yo de mudanza, año a año. Más la casa en obra, más todo esto, más algunas cosas que uno tenía pendientes que ocuparse. Y la verdad, y sé que ella labura todo el día, viste. A mí me da mucha ternura. ¿Querés que te diga una cosa, Iliana? Me das mucha ternura. Mucha ternura, porque veo el reclamo desde el amor. Y al escuchar recién a Marina que tu novio la llamó para pasar Pascuas, eso habla de un deseo tuyo. Pero si no, tu novio no lo hace. Pero ¿por qué no la llamás a vos? Se me genera mucho amor. Bueno, porque a veces tenés esas relaciones con los hermanos, no idealicemos tampoco. Nos pasan esas cosas que te... Pero si mil veces te llamo y no me contestás, andá a lavarte el culo y seguramente te escriba el gocha. Porque sí, porque sabe que le interesa. Para intentar juntar. Claro, porque intentás. No, que Marina no es que no contestás. Acá en este puntual, la verdad que no me... es como que me sorprendió la Pascua. La verdad que no tenía ni como que era esta semana. No, ya estamos en Pascua. Es porque uno, viste... Apúrense porque no llega. Cuando empieza a buscar y dice, ay, que la funcione, que tiene que vender la función. Yo digo, ¿pero qué es esta semana? Claro. Como estamos recién llegados, yo este fin de semana y ahora antes de venir me puse a hacer una, viste, una historia. Como que venía relajada, una historia. Se te vino encima. Se me vino encima. Pero no te olvidás que tenés una hermana. No, no, pero no pensé todavía el domingo de Pascua, ¿entendés? Más como... Marixa, vos estás muy callada que sos amiga de Marina. Casi biógrafa de Marina. Sí. ¿Qué te parece el desencuentro? Pero se quieren ellas. Sí. Se aman. No, lo que... ¿Sabe todos los datos? ¿Qué es lo que pasa? Me parece que es algo muy personal, que en todas las familias y con los hermanos hay entredichos, situaciones y es un poco también lo que dice Liana, el tema de que sea todo tan expuesto. Yo un día dije algo, si estuviese Calabro, esto no pasaría. Porque es lo que vos dijiste, era el patriarca, el patriarca de unir siempre a la familia. Yo estuve en muchas comidas, muchos eventos, muchas fiestas y bueno, la verdad es que obvio, me parece que era como el que tenía todo el círculo cerrado y manejaba la situación, un divino total. Ahora, todos tienen hermanos y hermanas y saben que estas cosas pasan en la vida. Más con los hermanos, hay más diferencias, a veces hasta celos también hay. Pero hay amor, hay mucho amor. Y a veces me parece que también se idealiza mucho el tema de la Semana Santa, ¿no? Yo con mi hermana no me voy a encontrar en Semana Santa. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, pero hay familias tradicionales de esas fechas. Son historias, para nosotros era. Y también la ausencia del patriarca que hacía de esto una ceremonia. Claro. Porque ponen otras familias, no, pero el olivo, que no falte el olivo. Es más, se me pasó el Domingo de Ramos, vino la piquio divina, me regaló el olivo. Bueno, porque uno va creciendo, no hay que romantizar todo tampoco. ¿Vos querés mantener esa estructura que representaba a tu papá? No, a mí me hacía mucho, mucho bien. O sea, que vos quisieras que siguiese ese rito. Sí. Ok. Listo, te lo respeto. Sí, por eso digo, me da mucha ternura. Está bien, está bien. No tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Está bien. Lo vive así. Vamos, vamos. Y te lleva momentos. Me hacía bien. Y uno siempre quiere lo que te hace bien. Obvio. Te llena. Te lleva momentos lindos, digamos, todas las fiestas, la mesa, la familia. Y yo pienso en eso y me vienen todas las fotos, 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 fotos. Y me imagino, y Lina también... De felicidad, ¿entendés? Pero bueno, cada uno... Te debe costar también, ahora que no tenés a tus hijos cerca, punto. Sí, también cuesta. También cuesta, pero hacen su vida, están grandes, están bien. Es lógico, pero bueno, lejos, no los ve todo el tiempo. Pero bueno, estas cosas que es lo que ya no está. Igualmente, soy una bendecida, porque hay gente que nunca lo pudo vivir. Claro. No, y sos una bendecida porque la tenés. ¿Sabés lo que yo daría por poder pasar una fiesta con mi hermano? Claro, y mirá NASA. Por eso te digo. ¿Entendés? Hay cosas que no van a poder volver. Pero ¿quién te quita lo bailado? Eso es hermoso. Sí, claramente. Pero también es lindo que los hermanos se aprovechen. Pero digo, vos entendés que tus hijos crecieron y que son de la vida y que no están obligados a estar con vos, pero la querés obligar a tu hermana a que esté con vos. Eso me lo realiza también en tu vida. No, no es mi idea obligar a nadie. No, pero en un punto estás todo el día diciendo que te viene la foto, la foto, la foto, la Pascua, con el cala. Pero ya no está, no se puede hacer. Eso ya no va a poder ser. Pero tus chicos tampoco van a estar en Pascua. Y van a estar, y está todo bien. La vida evoluciona, vamos creciendo y uno va tomando caminos. A ver, pero dentro de las posibilidades. ¿Vos sabés lo que yo disfruté el 25 de diciembre todos juntos? Claro. Y bueno, y me di el gusto. Soy una egoísta porque pensé que tenía ganas de juntar a la familia. No, 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 es lo que te pasa. Era mi necesidad y gracias a Dios estuvo. ¿Y el 31 lo pasó con Barbano al final? No sé. Porque vos dirás que eso nos quedamos todos con la duda. Ahí cortamos la charla. No se lo pregunté. Tenemos, pónganme la tercera.